¡Ey muy buenas a todos fieles! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dark Souls y bueno recordad que nos enfrentamos aquí al jabalí este asqueroso que no lo hacíamos ni media, ni cosquilla siquiera lo hacíamos. Sí, sí, ven, ven, tú ven. A ser posible ven hoy. ¡Ahí, ahí te he visto con ganas! ¡Venga, vamos! Vale, uno menos. Ah, toma por culo. Me cago en... No, no pases, no pases, no pases. Toma por culo de aquí, anda bonito. No le quito nada. ¡Uh! ¡Ahí se me he quitado por el ojete sí! ¡Ahí! ¡Oh, oh! Ven, ven, ven. ¡Joder! Y que no hay manera, ¿eh? Vale, que distra eres, macho. Hostia, me ha dado puntos, ¿eh? Me ha dado puntos. Debilidad, fuego. No. Vale, tú tienes que venir aquí, macho. No te quedas más huevos. Hoy. A ser posible. ¡Ea! ¡Ea! Nada, no tiene cojones a venir. ¡Vamos! ¡No! En toda mano. Es que estoy viendo que voy a ir a por esos... y voy a venir corriendo a atacarme con la lanza de los huevos. Es como si los estuviera viendo, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. ¡Moder! ¡Joder! ¡Hula! Ese me ha dado fuerte, chaval ¡Ahora sí que te has ido a cagar! Vale, quiero mirar arriba a ver que había porque he ido... un poco a lo loco Y estoy sin frascos de vida Eso es un problema ¡Anda mamón! Que no querías ni atacar Vale, aquí ni nada Bueno mía, arriba sí me deja un objeto Calaver seductora, bueno oye no nos viene mal no nos viene mal Este juego me da a mí la sensación de que vamos a tener que ir con más cabeza de lo normal Bueno, con cabeza resumiendo ¡No! ¡Joder, perra! ¡A ver! Y... ¿Y ese dónde viene? Esta muerte me ha dicho ¡Ah, yo me quiero cambiar de sitio! No me gusta dónde estoy Vale, esto es un problema, ¿eh? Necesitamos una hoguera ¡Yeah! Bueno, ya mismo, ¿eh? ¡Vale! Para mierda de puntos que dan y el por culo que me han dado, ¿eh? Lo que no me han quitado los jodidos ¡Ven! ¡Ven! Arriba había uno, aunque lo he visto A ver Llave misterioso Qué misterioso de que será Vale, vamos a ver Hay dos Hay dos Vale, ahí hay un objeto Vale, ahí hay un objeto Vale, perfecto, perfecto Humanidad Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver si no me caigo A ver si me caigo no Creo que sea a una altura como para hacerme daño Bien, bien, mola No No Bueno, no me he hecho mucho daño No pasa nada Veamos que con la vida que tenemos Vale, no... No fliparnos demasiado A menos que aquí hay una hoguera Que no, que no la hay Como de costumbre Como de costumbre Ah, zona peligrosa más adelante Qué bien Qué guay Qué líder Creo que líder Yo sin hoguera Que el problema es que no tenemos Ostias, ostias Qué miedo me da, tío Qué miedo me da Jefe no, jefe no Qué miedo ha pasado Bueno, espérate a ver Espérate a ver, que todavía Ahí no hay nadie Vale Ufff... Eso tiene pinta de chungo Eso tiene pinta de chungo Vamos Vamos Vale, ya está, ya está, ya pasó Cómo me molaría una hoguerita por aquí Cómo me molaría A ver Interesaría Interesaría Que la pudiéramos atacar por detrás Suena muy mal, pero... Suena un poco mal, pero bueno Interesaría poder atacarle Ah, no, espérate Es que hay dos Aquí hay uno y allí hay otro Ah, toma por culo Hostia, viene ya apuntando, eh Cuidado No, no, hasta que no te ha hecho un ataque No me atrevo No me atrevo Vale, muy bien Ah, adiós No, 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 joder Ostia, se cubre demasiado rápido No, 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 joder Ostia, se cubre demasiado rápido Ostia, se cubre demasiado rápido No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que la cagamos Uff Ahí, ahí Proveándole fácil Vale, vale, vale Parece que vamos a darle mucho uso a los A los escudos, eh A ver, escudo de caballero Hostia, esto me mola A ver como es de bueno Bueno, un poquito más, ya No te creas tú que... Que es la hostia Tampoco te crees tú que parar mucho, eh No, tampoco te crees tú que parar mucho, eh Viene solo ese Vale, vale, vale Pero no te vayas para el otro lado Hijo de mi vida Anda ven, monito, corre Venga A ver qué hacemos con el otro Hombre, está solo Hay que arriesgarse, tío Adiós No, hijo de perra Joder, nos la estamos jugando muchísimo Qué bien me han venido a mí las calaveras estas Buena suerte Uf, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me dices eso? Voy a morir, ¿verdad? 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 Manitano de paraquita. No sé si ir a curarme a la hoguera, bueno, a recuperar los fracos, a la barba, a la barba, esperate, esperate, esto me puede molar un poco, no tiene fuerza para usar esto, no me jodas, ¿en serio? A ver... ¿Y dónde te ponen lo que necesitas? Bien. Bien, bien, viene uno, viene uno solo. Hostias, hostias, que me quita la mitad de la barra. Uff, como me la he jugado ahí, como me la he jugado. Tenemos peso de más. Vale, ahí vamos, algo mejor. Hostias, que eso es de delante telita, ¿sabes? Espérate, vamos a ir por aquí primero, a ver si hubiera... Así por aún casual, no grita, un algo, tío, un algo. No, eso tiene pinta de que si voy para allá ya no vuelvo. Inminente estoque. Vale. Ahora sí que la hemos jugado. Ahora sí que necesitamos ir a curarnos, pero vamos, del tirón. Lo siento mucho, chicos, hay que ir. Hay que ir. Joder, es que... es que me jode, ¿eh? Me jode porque es que no... En serio no tenemos nada para curarnos. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. ¿Qué dices? ¿Que hay más ahí? ¡Oh! ¡Hijo de perra! ¡Estaba escondido! Claro, por eso el otro ni se acercaba ¡Qué jodido! ¡Hostia, porque me ha asustado! ¡Me ha asustado, tío! ¡Me ha asustado! No me lo esperaba Estaba oyendo ruido y digo, ¿qué cojones suena? Claro, ya no sé si soy yo o es el otro, la madre que me parió Es que la putada es que estamos a tomar por culo, tío La putada es que estamos a tomar por saco Bueno, y hemos perdido un montón de puntos, jeleches Tenía que haber vuelto, jeje tenía que haber vuelto, tío Tenía que haber vuelto y ya está ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Cáete! 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 ¡Pero no me dejes! ¡No me dejes, tío! ¿En serio? ¡Evo! ¡Estoy aquí! ¡Ay, qué cabrón! ¡Cómo me has esquivado! ¡Gun! 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 ¡Gun!